Desgraciadamente este gobierno ha sido débil y ambiguo en su forma de enfrentar al terrorismo. En primer lugar, negando, como si no existiera. ¿Cómo no va a ser terrorismo el quemar vivos a dos ancianos, como fue el caso del matrimonio Luxinger-Mackay? ¿Cómo no va a ser terrorismo quemar iglesias evangélicas o católicas con el solo objeto de producir terror? ¿O quemar los cultivos, los galpones, las maquinarias, los camiones y no permitir el libre tránsito por nuestro país? Por eso yo creo que este gobierno no ha tenido la fuerza ni la convicción suficiente para combatir el terrorismo. Y en nuestro gobierno, y lo digo con meridiana claridad, no solamente vamos a aplicar la ley antiterrorista cada vez que sea necesaria, sino que vamos a perfeccionar esa ley para hacerla más eficiente porque si toleramos el terrorismo estamos atentando contra los derechos humanos de todo el resto de los chilenos.